Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El pasado fin de semana, el régimen celebró un aniversario más del repliegue táctico a Masaya. Esto es noticia porque casi nadie se dio cuenta. Estuvo tan palmado que ni los periodistas oficialistas se esforzaron por editar bien la nota. ¿Dónde está el sonido? Estamos celebrando el 43 aniversario del repliegue a piedra quemada. Venimos más de... ¡Wow! Esto es inmenso, hermano. No estoy muy seguro de eso, señor. Además, ahora ni siquiera llega a Masaya. Se queda en piedra quemada. O cuidado que antes. La caminata dio inicio en el barrio Ducualí y culminó en la comunidad de las cuatro esquinas en el sector de las Jaguitas. Por cierto, el hombre que no estuvo en el repliegue original del todo, este año ni siquiera llegó para pasear en su bus de turismo. ¡Adelante militante! Daniel Ortega tenía mejores cosas que hacer ese fin de semana, como ver la cuarta temporada de Stranger Things. No sé por qué le gustan tanto esa serie de adolescentes. Una cinturita. Ah, sí. Por eso. Una cinturita. La verdad, menos mal que el comandante no fue. El nuevo repliegue tiene cada vez menos espacio. Mientras en la plaza, los andinistas bailaban y coreaban las canciones adaptadas y la coreografía diseñada por la primera dama, desde el aire un helicóptero filmaba a la multitud convocada por el FSLN. Antes, llenaban todos los carriles de la carretera a Masaya. Este año, cambiaron la ruta por caminos más estrechos, para que fuera más fácil y barato hacer el molote. Para el 2023, el repliegue tendrá lugar en un andén de la colonia Centroamérica. Pero no crean que los eventos de masa están en crisis. Simplemente, el marchista solitario marcó tendencia. Porque me dispongo, como todos los años que nos ha tocado marchar, con mi broche de militante como corresponde, a el repliegue virtual. Así que comienzo a caminar virtualmente dentro de mi oficina. Ahora, todos hacen su propio repliegue desde la casa o la oficina. A eso se refieren cuando dicen cada casa una plaza. Pero no solo el FSLN tuvo fiestas deslucidas esta semana. Este 11 de julio, el movimiento liberal constitucionalista rindió homenaje al expresidente de Nicaragua general, José Santos Zelaya, al recordar la revolución liberal de 1893. El PLC Zombie está tan alineado con el FSLN que ahora hasta los medios oficialistas le cubren sus actividades. Un contingente de advenedizos aprovechó el aniversario de la revolución liberal para sepultar el último vestigio de dignidad que les quedaba en el cementerio San Pedro. Zelaya está rodeado de héroes y grandes personajes. Por lo menos hasta ahora. Ya Wilfredo Navarro y Moisés Absalón Pastora se encargaron de corregir eso. Navarro ganó puntos extras porque al vestir un pantalón negro, escamoteó la bandera de su nuevo partido dentro de la celebración liberal. MIR Consultores presentó los resultados del sistema de monitoreo de opinión pública en su edición 69, correspondiente al segundo trimestre del 2022, en los que los nicaragüenses evalúan la gestión y el trabajo del gobierno del presidente Daniel Ortega. El 19 de julio es como otro cumpleaños para Daniel Ortega. Por eso Raúl Obregón, de MIR Consultores, se apresuró a darle su regalo favorito. Una de esas encuestas que son la envidia de La Habana, Moscú y Pyongyang. Ocho de cada diez nicaragüenses manifiesta satisfacción con los servicios que presta el gobierno. Obregón habla con conocimiento de causa porque él está bien satisfecho con los servicios del gobierno. Le pagan de adelantado sus encuestas solidarias. La población le asigna una aprobación de 77.3% a la gestión de gobierno del presidente Daniel Ortega en este segundo trimestre. ¿Podemos asumir que el 77% de los nicaragüenses aprueban la tortura? Bueno, si ese fuera el caso, las Naciones Unidas tienen un mensaje para ese 77%. La consideración del informe de Nicaragua. Esta semana sesionó el Comité contra la Tortura de la ONU para examinar el reporte periódico de Nicaragua. Y, pues, adivinen quién no llegó. No está presente ningún funcionario de Nicaragua. Denis Moncada mandó una carta explicando su ausencia. Se recibió una carta del ministro de Relaciones Exteriores dirigida a mi persona y que voy a leer a continuación. En Nicaragua no se practica la tortura como si hay actos de tortura, humillación, degradación, perversión y barbarie. En otros países imperiales, esos imperios se han construido sobre sangre, martirio y esclavitud de millones de seres humanos cuyos derechos han sido confiscados ante los ojos ciegos y de doble moral de organismos como el suyo. Pero, claro, que no se presenten no quiere decir que el proceso se detenga. Vamos a expresar nuestros comentarios sobre el informe que había sido presentado en 2019 y al mismo tiempo estableceremos posteriormente un documento de observaciones finales que le haremos llegar al propio estado de Nicaragua. Daniel Ortega, promoviendo la tortura desde el 2006. Esperen, esperen. Eso no es justo. Vámonos más para atrás. Daniel Ortega, promoviendo la tortura desde 1979. ¿Saben? Solo para estar seguros, pongamos la fecha de nacimiento del comandante. Si desde chiquito ya venía con el mal. Daniel Ortega, promoviendo la tortura desde 1945. ¿Se acuerdan cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se hizo el paladín de la dictadura de Cuba, Nicaragua y Venezuela, negándose a ir a la cumbre de las Américas si no invitaban a sus amigotes? Pues, eso era puro teatro. Esta semana AMLO le rindió pleitesía al imperio durante una visita oficial a Estados Unidos. Miren qué cariñoso que se puso con la vicepresidenta Kamala Harris. Es nuestra amiga. Es una mujer con principios. Inteligente, honesta. Felicito al pueblo estadounidense porque cuenta con una vicepresidenta de primer orden. ¡Hala! Eso le va a caer como balde de agua fría a la compañera. A ella nunca la han carreteado con tanta salamería. Rápidamente, los jóvenes comunicadores sandinistas reeditaron el video para complacer a su jefa. Yo estoy muy contento de este encuentro con la vicepresidenta. Es nuestra amiga. Daniel Ortega subió la atención diplomática con Costa Rica, retirando al embajador Duilio Hernández Avilés, quien a su vez renunció del servicio diplomático. En lugar de mandar a un nuevo embajador, Ortega nombró a un encargado de negocios que no necesita el beneplácito del gobierno de Costa Rica. Se trata del diplomático todo propósito, Valdrak Janske, quien arribará a su nuevo puesto después de que termine de tapar las goteras de la embajada de Nicaragua en Honduras. Este es el quinceavo cargo diplomático de Janske. Ustedes saben cómo la dictadura ha cancelado más de mil ONG y fundaciones e inventó una ley de agentes extranjeros para limitar la cooperación internacional a organismos de la sociedad civil. Pues, en los años 90, una estrella del sandinismo fundó una ONG llamada Nicaraguan Development Center, que llegó a manejar hasta 40 millones de dólares de cooperación del gobierno de Estados Unidos. ¡Hasta el nombre era en inglés! El fundador eventualmente abandonó la organización, dejando una estela de preguntas sin resolver sobre el manejo de los fondos. ¿Y saben quién era esa estrella? Valdrak Janske. Parece que el dinero del imperio era bienvenido cuando el frente mandaba desde abajo. Para finalizar, el capitalismo es tan salvaje que ni a la revolución perdona. ¿O es al revés la cosa? Emprendedores se han colocado en la avenida de Bolívar a Chávez, ofretando una amplia variedad de productos para crear el atuendo perfecto alusivo a la revolución popular sandinista. Porque si la venta de productos alusivos es buena para Walt Disney, los estudios de Hollywood y las ligas profesionales de deportes, pues, también es buena para el comandante Ortega. Tenemos charritos, gorras, boinas, licras. Me pregunto, ¿con qué porcentajes se quedarán los dueños de la marca? Quiero que sepan que voy a poner las 43 banderas aquí en mi vidrio. Todos los años pongo los años que son. Esa señora destila la esencia del FSLN. Tapan tanto su vista con la bandera rojinegra, que van a chocar con la realidad. Lástima que el vehículo que manejan sea Nicaragua. No nos damos a callar. Exigimos la liberación de los más de 180 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Grito fuerte desde abril. Buenas noches. Todos gritan presente. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.